Ahora, hay un vals que le pertenece a Augusto Colocampos y se llama Vuelve Pronto. Yo también inclusión en la música criolla. Vamos a ver cómo sale. Quisiera un aplauso para todo el marco musical. ¡Fuerte! Esta noche me siento muy solo. Quisiera tenerte tan cerca de mí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no vienes? ¿Por qué te entretienes al verme sufrir? Si supieras la pena que siento al saber que estás lejos de mi corazón. Ven y dime, si este sufrimiento durará un momento, me harás morir. Ven y dime, si este sufrimiento durará un momento, me harás morir. Vuelve Pronto, porque no vienes ya. Debes tener piedad del que te implora. Si supieras que no puedo soportar esta ansiedad mortal que me devora. Dame el netar de tus labios rojos. Tus enojos deben terminar. Quiero oírte hablar y verte sonreír. Si tú no vienes ya, voy a morir. Quiero oírte hablar y verte sonreír. Si tú no vienes ya, voy a morir. Quiero oírte hablar y verte sonreír. Debes tener piedad del que te implora. Debes tener piedad del que te implora. Si supieras que no puedo soportar esta ansiedad mortal que me devora. Dame un meca de tus labios rojos, tus enojos deben terminar Quiero oírte hablar y verte sonreír, si tú no vienes ya voy a morir Quiero oírte hablar y verte sonreír, si tú no vienes ya voy a morir Gracias por ver el video